Eres el ángel de la guarda que cuida mis pasos Eres como la Virgen de Guadalupe para mí También eres mi amante Eres mi luna, eres mi sol, eres mi canción Mi vida sería un fracaso si no existieras tú Tú le das sentido a toda mi idiotez También alivias mis penas Me consuelas y me haces sentirme bien Quiero compartir contigo Lo que me queda por vivir Todas mis euras y mis penas Se me olvidan cuando me haces el amor Lo que me queda por vivir Lo que me queda por vivir Eres el ángel de la guarda que cuida mis pasos Eres como la virgencita para mí También eres mi amante Eres mi luna, eres mi sol, eres mi canción Quiero compartir contigo Lo que me queda por vivir Todas mis deudas y mis penas Se me olvidan cuando me haces el amor Se me olvidan cuando me haces el amor Se me olvidan cuando me haces el amor